Sí, bueno, en realidad eso es como lo más importante, que en dos semanas tenemos el campeonato centroamericano, estamos en casa y era importante un evento para medir las cartas, medir más o menos cómo están los puntajes, porque es un sistema que no conocemos, es un sistema nuevo de este año, y había que aprender, digamos, cómo manejarlo uno como atleta, cómo lo manejan también los árbitros, y ir midiendo más o menos qué va a pasar en el centroamericano. Bueno, realmente este es, creo que, mi quinto centroamericano. En realidad, en general, los resultados han sido buenos, a nivel individual, el año pasado quedé en tercer lugar. Empecé a trabajar durísimo después de eso, porque uno siempre, obviamente, quiere llegar a ese oro. Entonces, en este momento me siento muy bien, muy seguro con mi nivel, y también, pues yo compito, mi especialidad en realidad es cata por equipos, y en cata por equipos somos campeones centroamericanos, y hemos defendido el título durante cuatro años. Entonces, también esa es nuestra meta esta vez. Bueno, después de esto, viene el clasificatorio para juegos en Lima, que vamos a clasificar en catas por equipo. Ya mi compañero Roy Lee está clasificado en cata individual, entonces el reto ahora es clasificar por equipos, y en el mismo evento, eso es en marzo, es el Panamericano de Karate. Entonces, ahí a nivel ya mío individual, sí también hay una meta de llegar a alcanzar una medalla. Gracias.